Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos chicos? Espero que estén teniendo un día excelente y que se la estén pasando muy bien. Hoy día, martes 13 de diciembre, los que se saben el chiste con el 13, 13 de diciembre del 2022 empieza la temporada 1 de World of Warcraft Dragonflight de Mythicast Plus y empieza la raid y todo lo demás. Este video va a ser más o menos rapidito, explicándoles cosas sencillas e importantes que deben de tener en cuenta si es que forman parte de mi propia comunidad del World of Warcraft, ya sea de Discord, ya sean del chat de la hermandad, ya sea de la comunidad o ya sea del grupo de Telegram, que sí, que tenemos un grupo de Telegram para armar llaves con la gente que es un poquito más comprometida con mi comunidad. Aún así, si no formas parte de mi comunidad, pues es más que obvio que no pasa absolutamente nada. Esta información te puede servir para que empieces con el pie derecho de la temporada 1 o bien si ya ves este video después de que inició la temporada 1, ya han pasado un mes o dos meses, pues igual te puede servir. A ver, todo el mundo sabe que yo soy una persona que se enfoca mucho en crear contenido para jugadores nuevos y en crear cosas para gente que va empezando dentro del World of Warcraft. Es más que obvio que yo siempre voy a dar información acerca de cosas in-game que te pueden interesar más allá de guías como tal, porque puede ser que suba guías de las mazmorras, eso sí es verdad, pero desde mi perspectiva, desde mi propia experiencia, ya saben que yo no soy una persona que me crea más que los demás, sino al final de cuentas todo depende de tu propia experiencia dentro del propio juego. Primero que nada, vamos a empezar por el punto número 1. Este punto tiene que ver con la raid. El día de hoy se abre la raid de la primera temporada. Esta raid, pues como todas, al momento de empezar tú a raidiar, tienes que tener conocimiento previo de cómo funcionan los jefes. Más concretamente, aquí abro un paréntesis porque yo personalmente me centro en ayudar a personas nuevas a que entiendan un poco cómo va la raid mecánicamente hablando. Un grupo de raid para nuevos que es una de las actividades que tengo dentro de mi comunidad. Si eres una persona que no estás en mi comunidad o que vas a raidiar por otros lados, ten en cuenta que es más que obvio que a veces cuando juegas con gente que no conoces puede ser un poco frustrante al momento de hacer los jefes porque te pueden quiquear, te pueden echar porque no estás haciendo buen DPS, porque no estás haciendo mecánica o porque de plano no conoces absolutamente nada del jefe. Para esto te pido que veas videos en YouTube o veas guías en WoWhead. En WoWhead hay también guías. Ahí voy a estar dejando los enlaces abajo para que tú puedas tener una noción de cómo va la raid. Al final de cuentas depende mucho de la comunidad en la que tú estés porque hay comunidades que se centran en enseñar y hay otras que pues ya van un poquito más avanzadas. De todas maneras, antes de ir a raid, cualquier persona que vaya a raid, ya seas nuevo, ya seas avanzado, tienes que ir con tus consumibles. Esto es muy importante, tienes que ir con todos tus consumibles, con tus encantamientos, potas, comidas, aceites, cualquier cosa que necesites para tu personaje. Esto es importante porque al final de cuentas todo suma, ¿no? Aparte de tener un buen ítem level también para ir a la raid, muchos a veces me preguntan, oye, ¿cuánto ítem level necesito para ir a raid normal? Por ejemplo, desde mi punto de vista pido alrededor de 370, 306, 365 de ítem level porque la raid normal te da un ítem level de 389, lo que quiere decir que serían 19 ítem level menos de lo que tú tienes y con eso prácticamente estaría bien para ir a la raid. Obviamente, entre más ítem level tengas, pues mejor. Si tienes 389, tienes 380, pues ya con eso puedes ir a raid en heroico, más o menos dependiendo mucho de la cantidad de ítem level que tengas tú en ese momento. Normalmente, por regla general, yo personalmente pongo 10 a 15 ítem level menos para poder ir a la raid que tú quieres, ¿ok? Es muy importante que aprendas y vayas poco a poco porque obviamente hay gente que no está dispuesta a perder el tiempo por gente que pues no se sabe las mecánicas. Siempre aconsejo a la gente empezar por normal, que es lo más sencillo. Bueno, lo más sencillo sería LFR, pero bueno, LFR se abre tiempo después. Lo normal es ir a normal, valga la redundancia, claramente. Si vas con un grupo de gente esta semana que acaba de salir la raid, te recomiendo mucho que te hayas estudiado la banda, puesto que la mayoría de la gente va en ceros, a menos de que te hayas puesto a estudiar un poquito cómo es el tema de la raid. Ahora voy a pasar algo súper rápido. Este es nuestro disco que está aquí, que lo voy a dejar aquí abajo. Cuando tú te metes a nuestro disco vas a ver que va a haber un chat de bienvenida, que es el bienvenido a mi Discord, Dark World. Recuerda seleccionar la sala de tu interés aquí donde dice Pick Roll, ¿ok? Aquí aparecen dos juegos, tanto Final Fantasy como World of Warcraft. Te aparece el chat de bienvenida y te aparece Pick Roll. Es importante que identifiques el Pick Roll y las reglas porque es la regla de nuestra comunidad. Lo que nos acontece es el World of Warcraft. Le das a World of Warcraft, eliges tu facción también aquí, Horda o Alianza, y ya con esto te desbloquea prácticamente todas las salas que tiene mi Discord. Obviamente en mi comunidad somos personas muy organizadas y es, bueno, yo personalmente soy una persona muy organizada y tengo una sala exclusiva para actividades. En actividades vas a ver que hay eventos que pueden ser de mi comunidad, cosas que hay que hacer. Está la sala de Dragonflight. Aquí tienes la primera información del Core Raid. Actualmente ya no estamos reclutando porque ya pasó, pero siempre va a estar la información disponible para todos ustedes. La Raid de los Crystal Boys, la Raid de fines de semana y la Raid de nuevos jugadores que está aquí por acá. Esta Raid abre el 20 de diciembre, así que si quieres aprender a jugar la Raid, pues bueno, te interesa entrar a esto que se llama Raid para nuevos jugadores. También es importante saber que cada persona o cada miembro de mi Discord tiene obviamente una sala exclusiva para ellos porque son gente que se va integrando a mi comunidad básicamente. En la sala de chat general, pues bueno, ya puedes hablar absolutamente todo lo que quieras con la gente que está ahí. Es más que evidente que la gente que está participando en mi comunidad son gente activa que está en mis directos. Recuerden que hago directos en la app morada. Lo digo más que nada porque puede pasar a veces que una persona entra a mi Discord y no sepa qué onda. Obviamente es importante checar las salas de actividades porque es donde se postea prácticamente toda la información acerca de Raid y de Míticas Plus. Actualmente va a haber un evento de Míticas Plus y aquí es algo que voy a explicar bastante más detallado rápidamente el día de hoy. No lo voy a hacer tan extenso, simplemente que los invito a prácticamente todos ustedes los que quieran participar en las Míticas Plus o en eventos de Míticas Plus que estén el día 20 de diciembre porque ese día se va a subir. Voy a subir un video dedicado a las Míticas Plus. Este martes, o sea, hoy martes día 13 de diciembre empieza la temporada de Míticas Plus. Es una semana en la cual nosotros vamos a aprovechar para conocernos un poquito más, tratar de ver qué onda con las Míticas, ver qué tal están las Míticas, qué tanta diferencia hay. Y ya la próxima semana nosotros vamos a empezar con el evento de las Míticas Plus. Este evento consiste prácticamente en que tú que estás viendo este video o que vas a ver los streams, pues prácticamente puedas participar en un grupo de case o un grupo de Míticas para poder spamear llaves y así poderte equipar un poquito mejor. Esto tiene dos objetivos. Uno, ayudar a la gente nueva que evidentemente viene o va empezando en las Míticas y también ayudar a la gente o de alguna manera incentivar a las personas que son un poquito más hardcore a que se pongan a competir entre ellos por meses de tiempo de juego, alguna montura, alguna pet, etcétera, 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 de la tienda de Blizzard. Obviamente esto sale de mi bolsa y a mí me gusta mucho armar este tipo de eventos, pero es obvio que yo les pido de favor que estén presentes durante los directos porque es obvio que por ahí se van a estar armando los grupos para las Míticas Plus. Una vez habiendo dicho esto, les recuerdo y les repito, espero que se diviertan mucho a partir de hoy día 13. Si estás viendo esto después, pues es más que obvio que te invito a que participes en mi comunidad, en las actividades, en las Míticas Plus, en las Rides y en los directos. Siempre hay cosas que hacer dentro del World of Warcraft. Soy una persona que juega Shaolands de principio a fin y es más que obvio que conozco cómo funciona el contenido del World of Warcraft. Así que siempre hay cosas que hacer. Si tienes la intención de poder participar con nosotros, pues bienvenido seas. Te agradezco mucho por haber visto este video. Espero que tengas un excelente día y nos vemos por allá. Bye.